Al igual que una pesada ancla que se sumerge para detener un barco, quien consume drogas se hunde en un océano de inestabilidad emocional, física y mental, pero al mismo tiempo ata a su familia, además de afectar gran parte de su entorno. El consumo de drogas se ha incrementado en México según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, la cual indica que de 2011 a 2016 el consumo de quienes probaron alguna vez en su vida cualquier droga pasó de 7.8 a 10.3%, en tanto quienes consumieron drogas ilegales se incrementó de 7.2 a 9.9%, mientras quienes experimentaron con marihuana aumentó de 6 a 8.6%. Con respecto a la prevalecencia del consumo de drogas en el último año, estos índices también se incrementaron. De esta manera, quienes de forma cotidiana utilizaron cualquier tipo de droga pasaron de 1.8 a 2.9%. El porcentaje de quienes usaron drogas ilegales aumentó de 1.5 a 2.7% y en lo que corresponde al consumo de marihuana se incrementó de 1.2 a 2.1%. La drogadicción es un problema letal que mina la salud y las relaciones interpersonales de quien la padece, dañando de manera más cercana a su familia, la cual resiente afectiva, psicológica y económicamente los efectos de contar entre sus miembros con alguien adicto a sustancias psicotrópicas. De ahí la relevancia de fortalecer las campañas de atención y prevención contra el uso de estupefacientes entre los niños y jóvenes, como se esfuerzan en realizarlo diversas instituciones públicas y privadas. Además, se requiere garantizar que el marco jurídico contenga límites que eviten facilitar la producción, distribución y consumo de todo tipo de sustancias narcóticas. De ello, habla Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué tendríamos que cuidar en esta característica puntual? Ahí me parece que tres elementos muy básicos. El primero sí es el de la compasión. Son enfermos y necesitan ser atendidos. Pero la compasión debe ir junta con la no impunidad. Porque alguien podrá decir, bueno, es que iba con los influjos del alcohol, droga legal, ¿sí? Y por lo tanto no soy responsable de mis actos. Mi amigo, ¿tú sabías que después de la segunda copa te olvidas de quién eres? Por lo tanto, al momento que empezaste a probar la primera, eres responsable de todo lo que pase después de que pierdas la conciencia. Y si eso pasa con una simple droga legal como el alcoholismo, simple en un sentido para dimensionar el tema de una droga no legalizada, pues imagínate con otro tipo de sustancia, ¿no? Sí, sí, compasión, no impunidad y tercero. Yo creo que tenemos que ir subiendo la escala de la sanción. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia advierte de tres importantes riesgos para la sociedad al incrementarse el problema de las adicciones. El primero es que para atender a los adictos, el presupuesto en materia de salud resultaría insuficiente. En segundo lugar, un enfermo que consume drogas es un peligro latente para quienes le rodean, ya que con tal de adquirir estimulantes puede robar, herir o inclusive matar. Y en tercer lugar, si la persona no es curada al 100%, vivirá con baja autoestima que le impedirá desarrollarse plenamente en la sociedad. La drogadicción es un mal que muchas veces se adquiere por imitación, lo cual en no pocas ocasiones niños y jóvenes son expuestos por sus propios familiares. Y si ven que su mamá, su papá, su tía, su tío, su abuelo, su abuelo, se les hace lo más normal estar drogándose, ellos lo van a hacer. El escenario con los adultos es peor, pero sí es más grave. Que haya adultos que tengan este hábito, porque esa transmisión va a ser casi casi automática para los menores de edad. Y si no tienen un tercero que les oriente y les diga, no es por ahí, ten cuidado, etc. Mañana vamos a tener adictos consumados. La interacción familiar es vital para evitar y combatir la drogadicción. La convivencia entre padres e hijos al comer juntos o realizar otro tipo de actividades en el hogar, ayudarán a una mejor comunicación y sana interrelación, en la que se abrirán auténticos espacios de armonía y confianza, pero donde no habrá sitio para las drogas. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez.